Salvo a la calle Dicen que hoy va a llover Por fin no hace calor Y puedo pensar bien En este lugar no escucho los coches pasar Hacía tiempo que no me escuchaba respirar Llevo demasiado tiempo sin mirar a dónde voy Veo una casa vacía, tan vacía como yo Sé que nunca había estado aquí Pero me recuerda mucho al sitio donde me conocí Y me puse a correr Sé que hice lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer Y lloré todo lo que no lloré No fue fácil entender Lo que había sucedido Aquel día en que me marché No me escuchaba respirar 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 Salvo a la calle Dicen que hoy va a llover Por fin no hace calor Y puedo pensar bien Salvo a la calle Dicen que hoy va a llover Por fin no hace calor Y puedo pensar bien Ganar a la calle Salvo a la calle Gracias por ver el video.